Abonar en el fortalecimiento de los valores entre la sociedad para erradicar los comportamientos machistas. Así lo señala César Antonio Romero Corona, presidente del Instituto Colimense del Hombre. Nos hemos estado enfocando en trabajar la cuestión de los valores en el hombre para bajar la cuestión del machismo. Esos trabajos se los hemos venido trabajando en escuelas, en albergues y en empresas. A través de charlas y capacitaciones se busca disminuir estos indicadores en el estado de Colima. Dentro de las empresas, oficinas, incluso en albergues de rehabilitación y en el Cerezo. Con hombres que han sido privados de su libertad. Los temas son enfocados prácticamente a los valores y la unión familiar. La relación con padres, con hermanos, con la sociedad. Aquí le apostamos verdaderamente a ganar-ganar. Verdaderamente les hacemos conciencia en ellos de que verdaderamente si no, si se enfocan ellos nomás en sus intereses personales, siempre alguien va a perder. Señaló la importancia de generar vínculos con el gobierno federal, estatal y municipal. Y entre otras asociaciones. Pues existe un rezago en los apoyos y programas que pueden beneficiar a los hombres. Carla Solorio, Meganoticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!